Las tradiciones del altar Nosotros ponemos el arco de flores En esta ocasión no pusimos arco de flores Pero también se puede poner papel picado De diferentes tamaños, diferentes colores Su cruz, la cruz de nuestro Señor Jesucristo Las velas o veladoras Las fotos de nuestros difuntos El vaso de agua Su platito de sal La fruta Todo tipo de fruta Lleva su comida tradicional En la mañana se les puso su café Un sopecito Su pan Para que ellos desayunen Comida tradicional Como es el mole Sus tamalitos Su dulce de tejocotes Su refresco Su vaso de refresco También se les pone una cervecita O un tequilita O vino tinto Para los seres que les gustaba Un vasito de vino O de tequila a mediodía El pan tradicional Que es el artesanal Nosotros compramos de De nuez, de guayaba Y de pulque Se le pone también pan blanco El papel picado Que no puede faltar Va el papel picado De diferentes colores En esta ocasión Nosotros pusimos Color anaranjado Es el papel que teníamos De otros De otras ocasiones Sus calaveritas de azúcar No les puede faltar También se le pone Su cruz de cal O de flor de cimpasuchi Su caminito de flores Para darles la bienvenida A todos nuestros seres A todos nuestros fieles difuntos Y así recibimos A todos nuestros Seres queridos Que siempre recordaremos Y que viven en nuestros corazones ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.